Y no son solamente estudiantes de facultades los que han tomado esta decisión de ir a un paro, también lo han hecho estudiantes de colegios en todo el país, anunciando que van a tomar esta medida. Desde el Ministerio de Educación señalan que este proyecto no elimina las diferentes alimentaciones y que esperan que los estudiantes participen de los procesos de reglamentación de esta nueva ley. Además, la viceministra de Educación Básica del MEC señaló que la medida de paro nacional no tiene razón de ser, ya que en la ley se habla de alimentación de forma general para todos los momentos del día. Les invito a los estudiantes a sumarse a esta iniciativa de vigilar, de acompañar la reglamentación, el proceso de reglamentación. Y realmente si hay un interés genuino de velar por ese proceso, darse cuenta de que aquí en la ley explícitamente no habla de eliminar nada, sino habla de dar alimentación escolar y la alimentación escolar es desayuno, almuerzo, merienda, colación y cena según las circunstancias. Lo ideal es que no lo hagan porque para mí sería una medida que no tendría razón de ser, dadas las condiciones. Porque si objetivamente en la ley se hablase solo de almuerzo escolar y no se hablase de otras variaciones en la alimentación escolar yo entendería la postura. Pero ahora la aclaración que yo les doy y la invitación es a sumarse a este proceso en el cual en la reglamentación aclaramos que alimentación escolar incluye desayuno, almuerzo, merienda, colación y cena. Y que esas cinco variantes se dan según las circunstancias y los contextos.